En Pérez Celedón se está en plena cosecha de café y con las lluvias, la maduración y la necesidad de recolectar el grano es mayor. Prácticamente el 50% de la mano de obra que se requiere viene de otros países, la otra mitad son costarricenses. Para este 2022 el Instituto del Café de Costa Rica facilita los procesos para el ingreso de mano de obra extranjera, principalmente panameña. En ese sentido se coordina con la institución. Tenemos que decir que en frontera ninguna persona tiene impedida su entrada. Eso es muy importante mencionarlo porque algunas personas creen que se les va a negar la entrada. Nosotros como ICAFE colaboramos en un protocolo de manera que cada productor tenga sus recolectores debidamente gestionados ante el ICAFE y debidamente asegurados. Entonces básicamente para eso hay que hablar de unos puntos muy sencillos. El primero es que el productor o productora tenga claro la fecha en que van a ingresar sus recolectores, la cantidad y cuántos de estos son menores. Es decir, van a ingresarle 20 personas trabajadas, 20 personas indígenas recolectoras de las cuales 5 son menores. Teniendo ese dato y teniendo la fecha exacta nos debe llamar al menos con 15 días de anticipación para gestionarle ese permisito que se le realiza ante el Ministerio de Trabajo y que requiere una inspección. Pero en ese sentido sí lo quiero decir, como que las personas se sientan tranquilos de esa inspección porque es algo relativamente sencillo. En este momento el tema de albergues está trabajando diferente a como era durante la pandemia. ¿Qué se hacían visitas para regular sobre todo los aforos? Sí, se hace una inspección pero ya no es una verificación de aforo como les medían incluso los cuartos a los albergues y sacaban los metros cuadrados. Ya no es un tema de aforo, ya es un tema más de dar seguimiento a las condiciones básicas y hay que decirlo, toda la gente que ya se ha visitado, pues básicamente esto se convierte en un seguimiento, no es nada nuevo con lo que se van a topar y básicamente es lo que nosotros los invitamos a hacer para que ellos tengan mucha tranquilidad con sus recolectores en sus fincas. En Copeagri resaltan las facilidades que brinda el ICAFE para estos procesos. Este año el ICAFE nos ha compartido un comunicado en el cual hay un nuevo modelo para el ingreso de la mano de obra panameña principalmente. Siempre Pérez Celedón casi el 45% de la mano de obra necesaria es importada y hay una gran mayoría que es mano de obra local. Pero hoy podemos decir con confianza que ese proceso el ICAFE lo ha facilitado y que por lo tanto aquellos productores que requieren mano de obra pueden comunicarse directamente al ICAFE para que ellos le coordinen ese ingreso. La tramitología se ha adaptado a la realidad que estamos viviendo gracias a Dios y por lo tanto pues ahí instar a los productores que se acerquen que hay un proceso al cual hay que cumplir pero que va a facilitar el ingreso de mano de obra necesaria porque estamos viendo que la cosecha se nos va a centrar. La condición de clima que hemos tenido de alta lluvia podría estar afectando plantaciones y que tengamos problemas de caída de fruta. O sea, se tiene que recolectar rápido. Es correcto. El año pasado, solo en noviembre, Copeagri recibió más de 40 mil fanegas. Casi el 30%, 40% de lo que nosotros recibimos en toda la cosecha llegó en noviembre y eso significa que los productores tienen que tener mucha mano de obra para evitar el tema de caída de fruta. La proyección del Instituto del Café de Costa Rica es recolectar 237 mil fanegas en todo Pérez Celedón en la cosecha 2022-2023.